Agua Nao Victoria, agua mineral natural de manantial, que es captada de un manantial natural surgente. No se aplica ningún sistema de bombeo para su extracción. Llega al depósito de la planta por gravedad y a través de mangueras de polipropileno. Estas se encuentran bajo tierra. Este es un manantial perebne, con un volumen de descarga de quinta categoría. Produce 6.000 litros de agua por segundo. No recibe ningún tratamiento adicional que no sea el filtrado. El mismo se realiza con una unidad purificadora compacta, conformada por un cartucho con microfiltro, un cartucho con carbón activado y luz ultravioleta. Es agua de muy buena calidad, dado que posee muy bajo contenido en sodio. Es de mineralización débil, lo que determina que es agua que no puede causar ningún inconveniente al consumirla. Por el contrario, con la concentración de sales y minerales que contiene, ofrece beneficios para la salud. Es atermal, surge a 10 grados de temperatura, evita la proliferación de bacterias o microorganismos. La planta de envasado se encuentra en puesto El Toro, de estancia a los manantiales, propiedad de la familia Walker, ubicada a 120 kilómetros al norte de Puerto San Julián. Quien promovió y llevó a cabo este proyecto es el señor Carlos Walker, con aportes del Convenio de Responsabilidad Social Empresaria, firmados entre la empresa Cerro Vanguardia, Agencia de Desarrollo y el municipio de Puerto San Julián, quienes otorgaron un préstamo para la compra de maquinarias e insumos, y con fondos propios que se destinaron a completar el equipamiento, para acondicionar la planta, y para la compra de insumos necesarios para sacar el producto al mercado. Y entre algunos de los proyectos está, por ejemplo, que el agua que se extrae, porque cuando uno ve esto parece un desierto, pero nos cuentan que ahora que han comenzado a hacer excavaciones, encuentran cantidad de ríos subterráneos aquí en la Patagonia y precisamente con esa agua van a comenzar a hacer emprendimientos para envasar esa agua y ver cómo se puede coexistir con agua absolutamente potable, extraída de la tierra y la explotación. Agua Now Victoria, la primera en llegar.